Bueno, el mayor de la Cuarta Comisaría de Santiago, Humberto Tapia, fue formalizado este jueves en el Centro de Justicia por el delito de apremios ilegítimos, tras ser imputado por su actuar en el Liceo 7 de Santiago, donde disparó su arma hiriendo con perdigones a dos alumnas de 16 y 17 años. Rodrigo Ugarte nos tiene todos los detalles. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes Priscila, claro que sí. Luego de una larga audiencia de formalización, el mayor Humberto Tapia quedó con una medida cautelar, la de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, al colegio y a la comisaría. ¿Qué fue lo que ocurrió? El día de ayer, la directora del Liceo 7 de Niñas llamó a la municipalidad para pedir auxilio, pues decía estar siendo atacada por un grupo de alumnos dentro de su oficina. La municipalidad se contactó con carabineros, la unidad territorial de esa zona, la cuarta comisaría, concurrió con al menos cuatro funcionarios policiales al colegio, ingresaron, dicen los carabineros haber sido atacados con piedras en el rescate de la directora y en medio de este ataque, el mayor dice haber disparado al suelo y producto del rebote habría alcanzado los perdigones a dos alumnas que resultaron con lesiones leves. La versión de las chicas es que fueron atacadas directamente al cuerpo por el disparo del carabinero sin mediar provocación alguna, sin lanzamiento de piedras ni nada de eso, solo una increpación verbal a los carabineros para que se retiraran del lugar. Hoy en la formalización queda claro que al menos otros carabineros discrepan de la decisión del mayor puesto que dicen que no estaban las condiciones dentro del liceo como para hacer uso de elementos disuasivos, ni siquiera bombas lacrimógenas. Así que en virtud de esas declaraciones y de otros hechos, el mayor fue formalizado por apremios ilegítimos y arriesga una pena que parte los tres años y un día de cárcel. ¿Qué fue lo que dijo el fiscal al término de esta audiencia? Escuchémoslo. La dinámica que plantea el imputado es básicamente señalar que estaba en riesgo su integridad física y por lo tanto efectúa el disparo. Nosotros durante el desarrollo de la audiencia entregamos antecedentes que precisamente desvirtuaban esa hipótesis y en definitiva estimamos que no había peligro cierto para su integridad y por lo tanto esa acción al no correspondía. El abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos que también estaba presente como creyente en esta audiencia había solicitado la prisión preventiva para el funcionario puesto que su actitud puso en riesgo la vida de dos menores. Él debió haberse representado el daño que podría haber ocasionado su disparo pero la decisión fue desechada por la magistrada y en una explicación bastante didáctica para las madres de las menores que se encontraban en la audiencia explicó por qué no acogía la prisión preventiva aun cuando entendía que seguramente las madres por el dolor provocado por la actuación de este carabinero era lo mínimo que pedían. Tuvimos la oportunidad de escuchar la declaración y conversar con una de las víctimas y con la madre de una de ellas al término de esta audiencia y esto fue lo que nos dijeron. Estábamos en el liceo, se llegó al acuerdo que nos íbamos a movilizar y necesitamos que los funcionarios se fueran del colegio. Fuimos a ejercer presión contra la dirección la directora decidió por su propia voluntad encerrarse en su oficina yo estaba en otro lugar cuando llegaron los carabineros un grupo de niños se dio cuenta que estaba solo fuimos hacia allá para echarlo y nos disparó mientras nos acercábamos estábamos como a tres metros de él. No sé de dónde él saca que él disparó hacia el piso porque las niñas de que ingresaron a la posta central declararon en la fiscalía y declararon con derecho humano que ellos habían apuntado directamente a ellas. A lo mejor él habrá bajado el arma, no sé en qué momento sucedió eso pero las cosas no fueron así. La verdad es que a mí me da rabia porque lo dije ayer en prensa se supone que el carabineros tiene que resguardar a las personas, ponerlo en público. Yo trato que mi hija no vaya a marcha para protegerla y cuidarla porque es menor de edad. Sin embargo, la mando a estudiar y ella fue agredida dentro del establecimiento. Bueno, este no es el único episodio.